Ven ya, ven ya, ven, un amigo. Creo que me podría, en vez de esto me voy a... ¿Cuándo está la poción de... Speed? No, 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 la de fuego. Eso me va a ayudar más. Tengo una espada de hierro con... Toma, toma. Con acuedes a dos por acá. Oh, gracias. Y... Toma. Muchas gracias. Que a mí no me tocó casi nada. Sí. Mira, mira. Mira aquí ya. Me recuperé con ese cofresillo, eh. Ok, deberíamos ir para el centro ya. Vamos. Yo iba al gochetado. ¿Al mero centro o...? No, no, no. O pues vamos dando la... O deberíamos ir. ¿Qué dice esto? Mátalo, mátalo. Se puso función de velocidad. La gastó. Entre mejor gasten las puertas. Sí, sí, sí. Mejor. Ok, yo... No, creo que fui yo el que me la puse. Nada, mira. Richard ya está en el centro. Vamos a matar a este que está aquí. ¿Qué han hecho por su cofresión de velocidad? ¿Ves? Necesitas ayuda, me dices, ¿vale? Ahí está. Este, ¿tú puedes allá? Ahí voy. No sé dónde estás. Sí, vente rápido. Ahí voy, 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 voy. Déjame comer porque yo no voy a tener comida, eh. Perfecto. Ya que estaban las puciones, se cubrió. Ese es el tinte del Richard Lembra. Nos sirve para agarrar cositas. Aunque vamos bastante bien, eh. Cuidado, ven, 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 ven. Madre mía, que no tengo comida. ¿No tienes comida? No. Nomás tengo una manzana de oro. Y de ahí ya no tengo nada. Espérate, espérate. Tienes... ¿Cómo? Ahí está. Ya agarré. Tengo pancitos. Los pescaditos. Uy, pero es que no regenera nada. Uy, el Facu está con el Zed y el... ¿Dónde estás? Ok. Ya se vienen, eh. Se vienen, se vienen, se vienen. Esto sí tiene mod de vida, eh. Y probablemente muchas manzanas. ¿Qué tienen tanta lava? Perfecto, perfecto. ¿Por qué viene Richard? A por mí. Este... Oye, ¿me ayudas? No tengo vida. No, no. No tengo vida. Ayúdame, ayúdame. Yo estoy muerto. No, sí. No, sí. Si es que lo llamo. No, pero es que... No se notaba, man. No se notaba el... El clima. Sí, el clima entre ellos, sí. Entonces me invitan a mí a las guardas que hacen. Entonces, pues entro, juego con ellos. Hago la guarda. Así, entonces... Pues me invitaron que... Al chat. Que para estar como más pendiente de las guardas. Eso lo... Mira que lo tienen bastante bien organizado porque eso lo organizan con bastantes días de anticipación. Digamos, una semana o dos. Pero como que organizan la guarda, que eso es lo que me entiendo mucho. O sea... A ver, ¿tienes peto? Sí. No, 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 no. Y... O sea, la organizan... O sea, hablan con unos... Digamos con otras personas de otro clan o amigos, otros... Otras personas que... O sea, que... O sea, que si se quieren unir al clan o que si quieren hacer guerra de clan o a peleas. Así mismo, entonces... Como que... Hacen bastantes guardas, pero las organizan bien. Sí, está bien. Yo nomás conocí a Josecito de ese. Creo que aquí había un Stiff. Pero bueno, voy a continuar. Este, ¿quién sabe qué le pasó de aquí, ve? Voy para abajo. Ok. Entiendo bien. Mira, esos se fueron para acá. Vale, por fin... No tiene botas de casualidad para mí. Sí, mírate. Sí, mírate. Aquí tampoco hay. Tú utilizas el Fightful, ¿no? De... Park de Fisur. Fightful... Este... Perfect... Fightful Sky. Igual de... Es que yo la modifique, pero es que nunca pongo la... ¿Tú hiciste daño? Me tiré. Esa está más tocal de la armadura. Malchita Es que no tengo pico Me da la posibilidad de ir por ejemplo Aunque tu si quieres Me quiere tirar este tipo eh Ok, voy a subir ¿Donde estas? Acá me quiere tirar este mamón Ah va, espera espera Toma, toma, ven Es que obviamente ahí Tengo un endertel Vale Ahí va Madre mía, ahí me la iba a querer liar Pero no Y mira, ahí están esos dos Si Que no le doy Creo que si Creo que si le estabamos dando pero tenia el escudo Por eso a veces pensábamos que no le dábamos Y ahora nos falta un skip A ver, vamos a ver donde esta el skip Mira, veni, veni, veni El skip esta por acá Tienes brújula Tienes brújula Vale, acá hay una brújula Ok, tu eres mi guía Ah, el step que tu dijiste de que Tienes brújula Creo que si Creo que si El que te digo Mira, acá, acá Pero por donde podemos llegar más rápido Yo tiré en el nerf Yo tiré en el nerf Yo te maté Llego la rapida Espera, no lo mates No lo mates Si Iba a encerrar en una obsidiana Déjale A ver, espera Déjame, déjame No, ahí terminó bajando pica Es que no tengo pico Ya lo voy a matar Ya lo voy a matar Ya me desespero Ya me desespero Me atrimpo Iba a encerrar en una obsidiana Si, si, si Ya después entendí que era lo que querías hacer Pero... Pero si bajó Si no se hubiera bajado Si lo hubieras ahí Buggeado Si Madre mía Vinches Madre mía A ver A mi en Skyward siempre se me olvida votar No, yo siempre voto De hecho, hasta cuando no tengo rango Cuando tengo rango stone Igual lo voto O sea, darte cuenta que Saco y yo pongo votar Aunque me diga esta cosa Me diga que no puedo O sea, que Solo rango Pero tú lo haces Ajá O sea, porque es como la La costumbre Oh, adiós Cositas bien ricas están Madre mía, Vinches Madre mía que hasta me dicen No sé que está ahí A la verga que esta chica se viene así Sin arma ahora se viene toda agresiva ¿Y es buena? No, o sea no No sé ni que intentaba hacer Sin arma ahora se me vino No, no Y pues ese tipo ya casi me mataba con la tontería todo Porque pensé que era malo Más que nada me paniqué porque sentí que me iba a tirar No sé quién habrá puesto básico, a mi no me gusta mucho lo de básico, porque las perles duran súper poquitos, ese tipo se asustó, a ver, yo estoy aquí en el medio, falta nada más el scopi y ya, igual tuyo. ¿Lo ves al scopi? No, la verdad es que no. Ah vale, sí sí lo veo, te va, te va, creo que, ah se fue por abajo, sí, te va, te va, te va. La rapiña se viene. Arre, 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 ah, te falta el pantalón, bueno, no sí sí, mira tengo casco y bueno pantalón si no tengo pero ahí tengo el casco. Bueno, casco me basta. Bueno, creo que tengo, ahí está, tengo pantalón, vale. Madre mía, Vilchis. Hola. Uff, me lo enchufaste bonito, eh. Sí. Muy bueno, Vilchis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!